Hola, y bienvenidos un día más a un podcast del Cornetín de Gondor hoy vamos a hablar de Wargames hoy vamos a hablar de Wargames y para eso tenemos con nosotros a dos creadores de juegos también tienen su propia editorial así que bueno, vamos a presentarlos directamente por un lado tenemos a Nicolás Scubi muchas gracias por estar aquí que es uno de los creadores de la serie Warmstorm que es un sistema de Wargames para simular combates entre unidades y además también viene a presentarnos su último juego que es Help Arrives bienvenido Nicolás muchas gracias y también tenemos con nosotros aquí en la mesa a Luis Hernández que es creador de Wargames a mí me gusta llamarlos dinámicos porque no son lo habitual Luis es el autor de los juegos ONUS unos juegos de cartas tipo Wargame que también nos permiten hacer una simulación de batallas empezó con el primero de ellos que reproducía la batalla entre romanos y cartagineses en las guerras púnicas bienvenido Luis hola Javier muchas gracias por invitarnos bueno, también se me olvidó decir que Luis además es un socio o fundador de Draco Ideas una de las principales editoriales de Wargames en España ¿verdad? bueno, me encantaría pensar que es de las principales editoriales en España de Wargames pero bueno, somos una empresa muy pequeñita pero sí, soy el fundador de la editorial ¿cuándo empezáis? ¿y cuándo os viene a la cabeza la idea de decir bueno, oye vamos a lanzarnos a esto de los juegos de mesa y vamos a crear nuestra propia empresa? pues que empiece Nico que creo que lleva mucho más años que yo y así puede contar sus principios perfecto, pues adelante Nico ¿y cómo empecé? pues ahí he trabajado siempre en agencias de publicidad hasta que un día cuando empezó todo esto la difusión de internet y demás me decidió hacer una pequeña página en la que en la que puse pues ejemplos ficticios y de fichas y algunas ilustraciones y me dediqué a pues a tocar a compañías americanas así empecé a trabajar con con Mark Walker haciendo unos de la serie Locan los gráficos y y a partir de ahí pues fue con Mark luego fue con Multimand Publishing luego fue con compañías con ya de PC como Matrix Games y ahora tonto la tonto pues hasta hoy y eso más o menos ha sido otra historia que ahora estoy pues eso soy el director de arte de Multimand Publishing aparte aparte llevo mi propia serie de Wargases la serie Warstone Series y ahora que nuestro editor es Luis Contraco Dios y eso ¿y tú qué tal? ¿cómo empezaste en esto? cuéntanos pues a ver yo empecé hace 6 o 7 años porque tenía ganas de crear un juego y me llamaba mucho la atención las guerras cúnicas y en principio pues tras leer a Santiago Postinguillo con la trilogía de de Cipión y Aníbal pues me picó la curiosidad y siempre he deseado tener juegos de miniaturas estilo Warhammer Fantasy o estilo miniaturas históricas y y quise combinar ambas cosas y por eso creé Onus un juego con cartas pero de miniaturas con la con la filosofía de los juegos de miniaturas de buscar el realismo de las batallas entonces a raíz de ese primer juego tuve que facturar lo que se consiguió recaudar en la campaña de de Verkami de Profunding y y tuve que crear la empresa para facturar para Diva y todas esas cosas y luego me contactó un amigo luego otro y al final fui sacando proyectos y de ahí bueno me fueron liando hasta que dejé mi trabajo de informático y y ahora estoy totalmente dedicado a la parte editorial bueno y nosotros que nos alegramos de 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 que te dediques a la parte editorial porque la verdad que nosotros ya lo hemos comentado también otras veces somos y en estos intercambios que hemos tenido de correos en estos últimos días somos muy muy fan vuestros nos gustan mucho los juegos que que tenéis y de hecho pues una de las recomendaciones que hicimos el año pasado fue el 2GM Tactics y este año pues también te decirte que estamos encantados con el 2GM Pacific y como es decir Luis como como te decides lanzar a la aventura de de financiar tu primer juego pues pasito a pasito y te vas picando te va picando la curiosidad y de no tener ni idea de nada pues al final lo vas aprendiendo todo a base de gente que te ayuda de forma altruista que colabora contigo y te vas metiendo en el mundillo yo no tenía ni cuenta en Facebook ni cuenta en Twitter no sabía nada de redes sociales los foros apenas los tocaba y y ahora es que no hago otra cosa entonces bueno ha sido desde eso hasta no saber lo que significaba la palabra crowdfunding y ahora ya pues forma parte de mi vocabulario diario entonces al final ha sido todo un aprendizaje desde el principio hasta el final y y en estas campañas en las campañas que hacemos y y en cada juego que sacas siempre aprendemos cosas y y hay muchas cosas en las que puedes fallar y de todo se aprende y al final pues eso te hace un poquito más fuerte cada día y que remedio entonces bueno la verdad es que ha sido ha sido empezar desde cero y y bueno a base de colaboradores la verdad es que hemos ido creciendo un poquito a poco y tú Nico como como empezaste en esta aventura porque yo tengo que reconocer que 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 en principio no nos conocía antes de de esto pero es verdad que preparando el podcast me ha informado mucho sobre sobre vosotros y todos los juegos que habéis estado publicando y la verdad que tenéis una una gran base detrás y y también pues oye os quiero felicitar porque estáis haciendo muy muy bien las cosas entonces bueno como fue decir bueno vamos a ver que tal sale esto vamos a lanzar nuestro primer juego como que nos puedes contar de ello bueno yo como he comentado antes pues eso ya estaba un poquito metido en el en el mundillo estaba trabajando de freelance para multivan publishing y y y como como no encontraba el juego que realmente yo estaba buscando en el mercado pues con con Juan Carlos un día nos liamos la manta a la cabeza y autopublicamos la primera edición de a las barricadas que eso fue ya en el 2006 que fue vamos una liada más o sea fue una aventura bonita un un follón porque entre dos personas por hacer aquello fue sin tener claro yo sí manejo las artes gráficas y tal pero lo que es lo que hace Luis de de envíos y eso yo no tenía ni puñetera idea y el trabajo que requiere así que bueno a raíz de eso pues ya ya está ya posterior estaba ya trabajando ya tiempo completo con Multiman y y y como no no nos quedamos contentos o con lo que pasó con o sea salió bien o perdimos dinero y tal pero claro es hacía falta que tener una compañía detrás y entonces pues encontramos a a Compass Games y con ellos editamos el mismo año a las barricadas la segunda edición y y el primer juego de la segunda mundial que fue la batalla de Francia al año siguiente ya se publicó Pastujel y por y por y por razones por razones ya de trabajo y tal consideramos que era ya hora de de hacer un cambio editorial y abandonamos Compass Games y y pues mira por destino por lo que sea encontré a Luis Drago Ideas y y nos llegamos en cuanto hablamos pues porque fue rápido yo no me acuerdo ¿verdad Luis? llegamos un acuerdo rápido y teníamos el Normandy ya publicado ya hasta hoy que estamos con el nuevo proyecto que es Help a Rise que es el nuevo nuevo juego sobre la guerra civil española que está ahora mismo en la campaña de Kickstarter y nada pues con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas bueno que ha sido un gran éxito en Kickstarter la campaña fundada en tan solo seis horas enhorabuena a los dos por la parte que os toca muchas gracias me imagino que esas primeras horas siempre se viven con mucha incertidumbre ¿verdad? el saber si si el proyecto va a salir adelante si la gente va a confiar en él ¿cómo las vivís vosotros? pues a ver que cada campaña nosotros ya llevamos bastantes campañas somos veteranos de sufrir los profundos y pero no así el primer día los nervios del primer día de saber que detrás la gente está agazapada esperando el momento pues no lo sabes hasta que arrancas y la verdad es que en esta campaña yo creo que ha sido de las que más han arrancado o se han conectado a nosotros se han apuntado a la campaña de crowdfunding desde los primeros momentos y eso también nos ha ayudado a tener un poquito de visibilidad las primeras horas de cara afuera de España ¿no? Estados Unidos o Inglaterra etcétera porque bueno en Kickstarter hay montones de proyectos y que te vean y que sepan los demás que existes pues es complicado sí bueno Luis tiene bastante más y Draco ya hace mucho más experiencia que yo para mí es el segundo crowdfunding y vamos acabas borrando la tecla del F5 pero bueno te vas haciendo hay que hacer terapia de vez en cuando es decir comprometo durante dos horas no mirar la pantalla entonces y te pones a trabajar porque si no no hacemos otra cosa que mirar me imagino que son muchos nervios acumulados y hasta que se acaba el plazo y al rededor termina pues no no dormís tranquilos o no estéis tranquilos y bueno el proyecto ha salido adelante y estamos hablando del proyecto pero casi no lo hemos mencionado el juego del que estamos hablando es Help Arrives que es un wargame que utiliza el sistema Hex & Counter que bueno para los oyentes que no sepan lo que es es reproducir batallas mediante fichas que se pueden apilar o no en un tablero casillas hexagonales y bueno se trata de representar escenarios de batallas muy conocidas dentro de una serie de guerras entonces el Help Arrives lo que tiene de importante es que bueno pues que es un juego basado en la guerra civil y que nos puedes contar sobre el Nico es decir de donde te viene la inspiración y dices bueno vamos a ver que tal este juego esta mecánica de todos los juegos o todas las expansiones que habéis sacado anteriormente bueno nuestro primer juego como he comentado antes fue a las barricadas que era nuestro primer juego y el primer juego de la guerra civil aunque hicimos luego una segunda edición con compas entonces Help Arrives es una evolución del reglamento específico de la guerra civil española y del juego en sí es una evolución lógica de a las barricadas en la que se pues ya con la experiencia de todos los juegos que hemos ido editando y con la última Normandy y todo pues se basa ahora ya en el en el nuevo reglamento de la versión 2.1 con las lógicas modificaciones con respecto a táctica y tecnología que hay con la segunda guerra mundial y con la guerra civil española y pues han incluido nuevas nuevas reglas para para captar más la esencia de la guerra civil la grande diferencia que había entre bandos y dentro de cada bando entre facciones ¿no? te podías tener desde unidades militares profesionales como de milicianos que eran gente como podíamos ser cualquiera de nosotros tres que te comandaba un político o un sindicalista y esa buena gente pues iba iba al combate ¿no? entonces con estas nuevas reglas se ha mejorado el sistema que teníamos en las barricadas y se implementa mucho más ¿no? tiene más sabor a la guerra y por eso y aparte que lo que le faltaba a las barricadas que era todo el tema de unidades internacionales como puede ser la ayuda internacional que recibió el bando nacional como fueron la legión cóndor por parte de Alemania o la CTV por parte de Italia todo esto está integrado también y ya en el bando republicano pues hablaríamos de las brigadas internacionales y con ayuda lógica de vehículos y aviones por parte de la Unión Soviética Entiendo que el título del juego viene un poco por eso que nos estás comentando ¿verdad? por la ayuda de las tropas internacionales en la guerra civil Correcto que llega la ayuda y refleja un poquito pues eso sobre todo incidimos en que es la gran novedad ¿no? con respecto a las barricadas Perfecto y sobre esto por ejemplo me gustaría preguntarte ¿piensáis que esto hace más fácil que un público europeo o de fuera de Europa ya pueda ser en Estados Unidos antes lo estábamos comentando fuera de micrófonos ¿tengan más interés en entrar en el juego o no? o simplemente ellos lo ven como algo accesorio hombre las brigadas internacionales ten en cuenta que participaron brigadistas de 54 países de esos 54 la mayoría eran países europeos y el país que más brigadistas aportó fue Francia con 10.000 teniendo en cuenta que las cifras más o menos vienen a decir que hubo en España 34.000 brigadistas luego ya pasaríamos los siguientes en cantidad pues británicos Estados Unidos alemanes italianos y con los efectos curiosos de que en muchos casos tenías del mismo país en los dos bandos entonces yo creo que la gente al ver los extranjeros también al ver reflejado la participación de su propio país puede citar o puede dar curiosidad y meterse en un conflicto que está muy muy poco desarrollado y poco reflejado en el mercado de los juegos de guerra porque aquí la bequia donna es la segunda guerra mundial a uno se mira un poquito al obligo que es lógico y entonces yo creo que es una buena oportunidad para dar a conocer un conflicto que no está tan manido y menos a esta escala efectivamente bueno Nico sabe mucho más de esto que yo pero fue un poquito una mini guerra mundial y un preámbulo de la segunda guerra mundial donde se probaron vehículos se probaron estrategias tácticas y bueno fue y fue un poquito España fue protagonista pues de un conflicto que luego que luego terminó siendo mucho más grande ¿no? y bueno también hablábamos antes fuera de micrófonos que es lo que estábamos hablando que era muy complicado llegar a ciertos mercados ¿pensáis que el concepto de guerra civil española como concepto de un juego suficientemente conocido en otros países y que eso pues bueno es decir es verdad que los gran eventos de la segunda guerra mundial pero eso es que siempre el preludio ¿consideráis que tiene tirón como para poder llegar a Estados Unidos a América Latina o a otros países incluso asiáticos? yo considero que que sigue y es más aparte de que de que tú a la hora de producir un juego lo que tienes claro es lo que quieres hacer y luego también tienes que mirar por la parte ¿no? de producción y económica por si de alguna forma tampoco te vas a hacer un producto que no tienes que tirar un poquito la parte comercial y entonces si consideramos que es un conflicto que genera interés sobre todo para el extranjero es un conflicto que no es tan conocido como puede ser la primera la segunda guerra mundial y otro tipo de guerras en las que han participado muchos países y en cambio pues este la guerra civil española tiene también tiene esas peculiaridades del armamento de de que era una guerra así también por decir una guerra de pobres y y despierta y muchos la curiosidad al enterarse porque también hay cierto desconocimiento de su propio país y ha participado aunque sea con voluntarios y es más el Multiman Publicing ahora mismo está desarrollando un módulo de la guerra civil para para ASL interesante ahora mismo en campaña aproximadamente el 40% de los mecenas de 458 mecenas que hay actualmente el 40% son extranjeros mucho a favor de vosotros encabeza Estados Unidos y luego Reino Unido Estados Unidos a lo mejor representa un 20% de aproximadamente un 20% de los mecenas y la otra mitad el resto del mundo entonces bueno no hay tanta proporción de americanos y extranjeros como en el juego Normandy que sacamos pero tiene el atractivo de que no es tan nos han hecho tantos juegos de la guerra civil como como de la segunda guerra mundial y especialmente de Normandía entonces bueno ese es el atractivo especial que de cara afuera y de cara adentro creo que conocer parte de nuestra historia que creo que en España desconocemos especialmente yo desconocemos la historia de España y en gran parte y y en especial la guerra civil creo que es una forma estupenda de aprender aprender jugando que ocurrió y bueno y también conocer las tácticas militares etcétera vale ahora para un poco para los que no no estén muy muy habituados a este juego que es lo que se van a encontrar dentro de la caja es decir aquellos oyentes que bueno que nos estén escuchando hablar de ello por primera vez que les podéis contar sobre sobre el juego es decir yo por lo que he visto es un juego que bueno pues que tiene aparte de las fichas trae mapas modulables que te permiten reproducir batallas como la batalla del Ebro o la batalla de Madrid pero bueno que nos podéis contar vosotros bueno pues el juego lo que te ofrece son cinco planchas de fichas en las que están divididas pues marcadores fichas de infantería bueno todo lo que puedes encontrar armas pesadas y vehículos luego cuatro marpas isomorfos para que no sepa que pongas como nos pongas casan a la hora de hacer escenarios y campañas pues es una gozada y ofrece una rejugabilidad impresionante luego tablas de ayuda y un par de hojas de overlines que son como extensiones de mapas que puedes recortar y añadir pues colinas o pueblos o depende de como estén hechas o ríos o lo que sea y el manual estándar y uno exclusivo en el que se incluye pues una serie de recomendaciones para recrear tus propios escenarios pues si es el atacante el defensor y tal entonces que te da una serie de opciones por puntos como las es muy parecido a jugar con figuras y un listado de valor de cada unidad de esta forma lo que hace es que aunque te hayas jugado por ejemplo el juego lleva tres escenarios incluido con campañas te acabes los escenarios tú mismo o cualquier jugador puede diseñar sus propios escenarios o campañas y un poco ¿cuál sería el sistema de combates? entiendo que sería a través de tablas ¿verdad? las fichas tienen una serie de factores ¿vale? desde el oficial que tiene un factor pues de movimiento de moral de alcance de mando y las secciones a las que comanda pues llevan su factor de movimiento y la factorización de la potencia de fuego y así como como del asalto entonces esto pues claro así explicar un poco a grosso modo es un poco complicado ¿no? pero entonces con estas unidades pues puedes disparar puedes hacer asaltos puedes llamar a la artillería para que bombardee o a un morteros o manejar a metrelladoras puedes coordinar dos oficiales para que para que dos compañías actúen al unísono pues uno por ejemplo disparando a un objetivo ablandándolo y la otra luego asaltarlo o sea estamos hablando de un wargain que la escala es a nivel a nivel sección y en que SAO nos representan 350-200 metros es un wargain táctico ¿vale? para que la gente sepa la escala un poquito y entonces pues eso es que explicar un poquito si es así sin saber el reglamento pues digo esto sería unas breves pinceladas de lo que es el juego en la campaña de Geekstarter bueno que también hay un enlace para verlo todo en español no solo en inglés se pueden ver gráficas de los diferentes atributos de las fichas que es lo que ha explicado Nico ahora se puede ver qué tipo de unidades te puedes encontrar incluso se puede descargar el manual y yo invito a la gente que lo je que lean incluso la sección 1 porque incluso con esa información aunque parezca que son muchas reglas luego son bastante intuitivas las que lo tienes delante y encima de la mesa y se puede empezar a jugar o sea es un juego que es muy completo a nivel de simulación pero es muy intuitivo aunque muy completo en reglas entonces bueno la gente que puede estar interesado pues se puede descargar el manual o jearlo y ver si realmente es un juego que lo podría sacar a mesa y le podría gustar eso la verdad que es de agradecer porque bueno yo por ejemplo sí que me gustan los wargames pero es verdad que juegos como este nunca he jugado y sin embargo sí que me siento muy atraído porque muchas veces lo ves como muy complicado con reglas muy difíciles y se agradece también que vosotros penséis muchas veces en jugadores que no están acostumbrados a entrar en estos juegos y pensáis que la curva de aprendizaje de este juego es complicada o es muy apta para todos los públicos el manual está realizado de tal forma que el aprendizaje es escalonado por ejemplo el manual tú vas leyendo la primera parte y aprendes una parte pequeña de las reglas y ya te dice que puedes empezar a jugar aplicando esta serie de reglas y haciendo estas cosas determinadas en uno de los escenarios entonces en cuanto ya asimilas esas reglas pasas a la siguiente fase de tal forma que vas aprendiendo poco a poco cómo se juega pues al principio solo disparar mover y poco más como quien dice la siguiente ya introduces el asalto la siguiente introduces pues armas pesadas artillería y por último al final ya se introducen los tanques vehículos y demás entonces de esta forma no es tan de sopetón meterte un manual aunque tampoco tampoco es un manual muy denso tiene páginas porque lo que hemos querido tanto Luis como yo es producir un manual que sea aparte que no sea un tocho que sea agradable de ver que tenga un montón de ejemplos visuales es más sencillo de aprender además no hay que olvidar que no todo el mundo que compra un wargame juega a los wargames tiene un componente de coleccionismo muy importante entonces la gente hay mucha gente que le gusta ojear le gusta leer las tácticas leer las reglas incluso simular en la mesa batallas sin jugarlas ver las fichas es decir tiene un componente de coleccionismo muy importante hay gente que colecciona y además juega y hay gente que simplemente juega entonces en el mundo de los wargames se dan mucho estos casos ¿y tenéis pensado desarrollar alguna campaña larga que bueno pues que como si que tenéis en otros juegos en los que bueno pues según lo que vayas haciendo en un escenario u otro luego tendrás una serie de ventajas o no en el siguiente escenario ¿tenéis pensado hacer algo de eso? el juego trae una serie de campañas incluidas vamos que son pues de campañas que igual son entre 3-4 escenarios ligados entre ellos entonces tú tienes que ir a ejecutar el primer escenario dependiendo del resultado o las condiciones de victoria que tenga pues pasarás al siguiente escenario pues habiendo recibido determinados refuerzos o penalizado por depende del resultado y eso sí sí ya lo tiene lo tiene el juego lo tenía Normandy y lo tiene también Helper Rise perfecto y el juego en sí es posible jugarlo en solitario pero es verdad que necesitas un un módulo adicional ¿verdad? sí necesitas la expansión creamos una expansión junto con Normandy por José Manuel Moreno que además es especialista en diseñar módulos en solitario para diferentes juegos pues creamos una expansión con la que se puede jugar los juegos anteriores de la serie también en Normandy y ahora pues se pueden jugar escenarios por puntos en Helper Rise entonces es una expansión pues para gente que le gusta jugar en solitario o no tiene otra opción o o simplemente le gusta recrear batallas y además jugarla y bueno tiene un nivel de dificultad bastante más alto porque implica implica reproducir la inteligencia artificial de unas posibilidades súper amplias que tiene el juego o sea tremendo entonces además del sistema de solitario tiene reglas de clima reglas de juego cooperativo reglas de para generar tus propios escenarios es decir tiene otra serie de cosas que se complementan muy bien con los otros juegos de la serie y bueno también ya que estamos hablando de la serie Warstone que nos puede que juegos también tenéis hemos hablado de la batalla de Francia Pads to Hell o a las barricadas tenéis pensado aparte de con Helps Arrive sacar nuevos títulos bueno de momento ahora mismo estamos centradísimos en la campaña y y más allá de la guerra todavía no hemos no me he planteado todavía nada si me gustaría ser que pero vamos esto ni ni está programado ni nada si me gustaría sacar o sea que no fuese el último no juego sí pero por ejemplo como puede hacer ASL y demás sacar pues un pack de escenarios o cosas así o mapas y tal pero ya sueltos o sea Helps Arrive va a ser el juego va a ser el juego vertebral de la guerra civil española y a partir de ahí pues se pueden generar módulos o incluso módulos históricos pero vamos estamos hablando de Futulibres no hay nada todavía ni diseñado ni pesado en firma ahora mismo estamos centradísimos en la campaña que es todo un reto y nada y cruzando las redes que se haga todavía esperemos esperemos que sí y por qué decidís acudir a plataformas como esta como Kickstarter para poder lanzar vuestros vuestros juegos bueno estamos en estamos en un nicho del mundo del ocio dentro del mundo del ocio los juegos de mesa es un nicho comparado con los videojuegos por ejemplo es es muy pequeño pero claro si nos vamos encima a España es un mundo aún más pequeño el ocio de los juegos de mesa que además están experimentando un boom pero porque estábamos como con 20 años de retraso frente a Europa y si ya nos vamos a los wargames estamos en el nicho del nicho del nicho entonces al final estamos hablando de que producir un juego implica un montón de cosas desde lo que es el diseño el arte el testeo fabricación etcétera o sea cosas que a lo mejor en un videojuego lo hacen equipos de 100-200 personas con todo lo que implica también un videojuego que tiene otras cosas un juego de mesa también implica un montón de aspectos pero no solo eso bueno luego hay que fabricarlo físicamente no vale descargarlo de ningún sitio lo tienes que fabricar hay troqueles hay hay empresas terceras que tienen que hacer el troquel que tienen que hacer las planchas tienen que hacer la impresión los colores hay que cuidarlos o sea hay un proceso súper largo y costoso cuando estamos hablando de todo ese trabajo que hay de años para sacar un juego porque hay años hemos sacado juegos que llevaban desde el prototipo final dos años de trabajo estamos hablando que luego las tiradas son de 1000 1500 2000 juegos te imagínate lo poco que se puede ganar además que el margen de los juegos de mesa es muy pequeño sobre todo la producción es muy cara entonces fabricar 1000 juegos es toda una odisea sin la ayuda sin la ayuda de un crowdfunding sería imposible llegar ni siquiera a 500 juegos porque luego distribuirlos es muy complicado entonces al final necesitamos ese empujoncito de por un lado promocional porque la gente que se mete en las campañas de mencionar ayuda muchísimo a promocionar el juego en las redes sociales dentro y fuera de España y por otro lado ponen su granito de arena para que para que entre todos pues podamos tener una copia un mínimo garantizado de copias para fabricar ahora mismo por ejemplo tenemos 458 mecenas estamos hablando que eso aproximadamente pueden ser unos 500 juegos pero es que nosotros no podemos fabricar 500 juegos ya contamos con que tenemos esa ayuda para fabricar seguramente 1500 juegos pero no podemos fabricar muchísimos más de los mecenas porque luego la distribución no es tan fácil porque hay muchísimos juegos en el mercado hay muchos work game también pero la persona que demanda el work game es una pequeña parte de la gente que consume juegos de mesa que afortunadamente cada vez crece más entonces bueno si fabricáramos 10.000 juegos la verdad es que sería una gozada pero no no es el caso sobre todo por poner valor vuestro trabajo tanto Luis como Nico y porque bueno porque muchas veces en esta especie de consumismo que tenemos que parece que bueno pues que las cosas las queremos ya y las queremos ahora pero bueno cuando la gente está comprando un juego también entiendo que está comprando los semanas meses incluso años que vosotros estéis invirtiendo en desarrollarlo y en ponerlo en las manos del jugador más o menos cuál es la media desde para que un juego desde que hay una serie de pruebas y viables y dices bueno este juego puede funcionar hasta que sale al mercado de cuánto tiempo estamos hablando más o menos Nico Luis que queráis pues depende de cómo esté desarrollado ya como esté casa la serie y tal hombre lo normal y un plazo razonable y que te dé tiempo y hacer todo pruebas y demás sería un año un año ese sería el plazo razonable razonable y yendo a buena marcha o sea metiendo en casa claro en nuestro caso Health Arrive lleva trabajando Nico ya más de un año en el arte entonces nosotros cuando empezamos el crowdfunding realmente ya tenemos gran parte del trabajo realizado el testeo de los escenarios etcétera entonces por eso ponemos unos plazos tan cortos porque cuando vamos a crowdfunding ya llevamos mucho tiempo trabajando en ello entonces en Draco Ideal nos hemos acostumbrado a eso y no lo vamos a cambiar porque porque lo que está pasando en muchas campañas de crowdfunding es que los juegos tardan dos o tres años en fabricarse cuando cuando se lanzan y muchas veces incluso con un año de retraso nosotros no nosotros cuando cuando nos metemos en una campaña es porque ya lo tenemos totalmente seguro casi al 90% y nos falta unos poquitos meses de remate mandar a imprenta y por ejemplo en el caso de Health Arrive si terminará la campaña en noviembre nuestra idea es que que en el primer trimestre del 2021 esté fabricado y esté en casa de cada mecenas en eso sí que tengo que decir que es verdad que sois muy muy cumplidores con los plazos yo que estoy en varios kickstarters y Vercamis que es la plataforma vamos que también se utiliza en España sí que me he encontrado con muchos juegos que se retrasan meses y meses aducen problemas de que bueno pues que han tenido X inconveniente y el juego a veces o bien incompleto o tienes que esperar bueno hay algunos que que tengo todavía incompletos y llevo esperando los dos años a ver que que terminen de enviármelo por completo y es cierto que vosotros y oye también es justo ponerlo en valor cumplís bastante bien los plazos porque el último que tengo vuestro que es el 2GM Pacific es que llegó clavado a la fecha con que nos lo habéis prometido y se agradece vuestra seriedad en un mundo donde ahora parece que bueno por lo que nos comentáis que sí que hay un boom de los juegos pero que no todo el mundo es tan cumplidor como lo hacéis vosotros y yo creo que también os merecís estos elogios pues muchas gracias la verdad es que nos dejamos muchas veces la salud en ello pero bueno somos un poquito histéricos a la hora de cumplir las fechas pero bueno también eso nos permite sobrevivir porque en un mundo tan competitivo como este y en un sector tan pequeñito como los juegos de mesa y los wargames es lo que nos está permitiendo salir adelante y no está siendo nada fácil pero bueno tampoco nos podemos quejar entiendo entiendo que no es nada fácil el abrir ese camino en un editorial que dices como tú decías que hay un nicho que son los juegos de mesa pero luego los wargames son el nicho del nicho que me imagino que llegar a esa gran masa de jugadores es complicado por eso es verdad que estas plataformas como Kickstarter os dan muchísima visibilidad también es cierto que hay muchísima competencia pero bueno pensáis que este es un modelo viable es decir que bueno que al final si seguís apostando por el mismo sistema si sois serios trabajando al final pues espero que logréis pues bueno abriros un mercado importante no solo en España sino bueno pues como nos comentabas en Estados Unidos o en Canadá donde parece que bueno pues que están interesados en este tipo en este tipo de juegos hablando también de bueno pues del 2GM Pacific es un juego que es totalmente remodelado del 2GM Tactics que es por así decirlo el juego el juego original y yo por ejemplo te quería preguntar si en su momento no pensaste en incluir a la facción de los japoneses dentro del juego original o estas ideas que han ido surgiendo y decimos oye siempre podemos mejorar y siempre podemos ir hacia adelante sí perdona Javier que me he distraído con un ah bueno no pasa nada te decía que en su momento pues uno de los juegos de los últimos que estábamos hablando del 2GM Pacific incluye una facción nueva que es un juego es que realmente no es que te me he perdido la primera parte pero vamos que ya me imaginaba que iba por ahí por el 2GM Pacific sí exacto es decir que se ha llevado a sacar un nuevo juego y no haberlo incluido como una expansión para el juego original el 2GM Pacific 2GM Pacific no es solo que se han incluido japoneses sí también los americanos claro es otro teatro de operaciones cambia cambia bastante el sistema de juego es el mismo ha evolucionado el reglamento pues como ha pasado con Wall Street Series ha mejorado también la redacción se ha añadido un libro de anexos en el cual se especifican cosas y se ponen más ejemplos para que la gente no tenga ningún problema pues como por ejemplo el tema del combate aéreo y en ese teatro de operaciones aparte de haber escenarios en las campañas en el Pacífico se han buscado unidades más características de 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 esa parte de de la guerra de la zona de la guerra mundial por ejemplo los marines y tropas específicas japonesas tanto japonesas como americanas además en la campaña de Kickstarter hicimos un esfuerzo grande para para ilustrar bueno el trabajo de ilustración y lo que nos costó que lógicamente cuanta más ilustración más más coste pues hemos incluido incluso también otras unidades de de ejércitos que también estuvieron en el Teatro de Operaciones del Pacífico además de cartas exclusivas que son combinables con con otras con los otros ejércitos que hicimos en en la parte de Europa y además incluimos todo lo que lo que es el tema de los héroes que es una cosa exclusiva solo para los mecenas en el cual puedes tener personajes que tuvieron cierta relevancia histórica dentro de del campo de batalla es decir junto con las unidades entonces bueno hicimos muchos cambios en cuanto a mejora pero el concepto del juego es el mismo y todo lo trasladamos al Teatro de Operaciones del Pacífico incluso puedes jugar batallas entre japoneses e italianos o puedes hacer cosas totalmente anacrónicas que no tienen nada que ver con la historia pero que que te puede gustar jugar a puntos y y poner en situación de de una batalla simulada de lo que podía haber pasado y nunca pasó aunque bueno japoneses y rusos por ejemplo podría pegar porque japoneses y rusos se pegaron bastante antes de la cintura sobre todo bueno eso os puedo dar para una futura futura expansión hablabas de una cosa muy muy importante Luis que son las opciones para para mecenas en este juego me imagino que en el help arrives también habéis incluido esto para la gente que nos esté escuchando y ahora que no puede acceder a un a un ordenador tanto Luis como Nico que que recompensas ofrecéis o que extras ofrecéis para la gente que compre ahora el juego frente al juego que luego salga en tiendas el día de mañana como pues eso recompensa para esa gente que os está apoyando ahora además del precio que el precio está en 45 euros aparte de que puede aprovechar para comprar cosas a precio especial por ser mecenas del catálogo de Draco Ideas luego cuando termine la campaña luego el juego va a estar a 60 euros precio recomendado en tiendas entonces el ahorro es considerable es muy importante luego aparte hay extras exclusivos que luego es mejor que te lo explique Nico ese contenido exclusivo que vamos a dar además de contribuir a sacar un juego adelante que si no de otra forma no saldría y y y bueno la idea es que bueno es mejor que te explique Nico los extras exclusivos hay extras que son que se van a incluir en la caja que cuanto más gente se apunte pues ayudará a que el juego contenga mucho más contenido pero también hay extras exclusivos en las que queremos compensar a los mecenas por ese trabajo no solo por el precio que al final el dinero es muy feo sino sino con contenido que hay que diseñar que hay que testear y que hay que probar y que y que no habría otra forma de conseguirlo y lo que sé lo que te quería contar también que se me ha ido un poco la olla y se me ha vuelto a ir estoy 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 bueno luego luego vuelvo pues pues nada Nico que te explique un poco por ejemplo lo más importante de los extras exclusivos son al menos dos una plancha una plancha de fichas que queremos que que tenga el juego de de compañías que se vayan desbloqueando oficiales etcétera y que te puede explicar mejor Nico perfecto si pues bueno esa plancha esa plancha que tampoco voy a hablar de muchas cosas porque yo no sé cuáles se pueden contar y cuáles no bueno bueno alguna confidencia nos podéis hacer además de algunas que ya están puestas en campaña pues bueno por la plancha de fichas pues entra ahí pues más para o sea al final tienes más más cosas muchos más pues de cada fracción pues tener más variedad más compañías pues pues desde milicianos requetes de la legión tropa mora así tienes un montón de cosas y luego ya habéis visto que se han desbloqueado y ahora otras 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 como puede ser un escenario más un mapa y y al final lo que estás ofreciendo por por una por un precio que creo que es muy competitivo y que realmente merece la pena es vamos a tener lo que no vas a poder conseguir por ahí no hay y menos a este tipo de precio hay un montón de material que vas a tener un juego completísimo con un montón de extras lo que yo quería comentar que te he olvidado dos veces es que cada vez tenemos más catálogo cada vez tenemos un stock más grande y cada vez nos es más difícil poder soportar en tesorería pues eso tener un almacén tan cargado de juegos entonces cada vez estamos limitando más las tiradas no nos podemos permitir el lujo de tener un juego tres años en almacén entonces es muy importante destacarlo porque la tirada que hagamos con Half of Rights y con muchos juegos que estamos sacando ahora como 2M Pacific será bastante justa tanto para será para los mecenas para tiendas mecenas que también están contribuyendo ayudándonos a a luego distribuir el juego pero reservando por adelantado el juego y tal estamos hablando de unos pocos cientos de copias que tendremos en almacén para que pues eso en unos meses pues tengamos stock pero a partir de ahí es posible que el juego sea muy difícil de conseguir incluso se agote como nos ha pasado por ejemplo con Onus en inglés que se nos agotó hace tiempo el 2M Tactics la primera edición que hubo la segunda edición se agotó hace año y medio y luego la gente no había forma de conseguirlo es decir que que en nuestro mercado no nos podemos no podemos acaparar demasiado stock por porque claro tenemos que pagarlo por adelantado al almacén o sea imprenta y luego soportar ese stock es muy complicado entonces una opción es meterse como mecenas tener esos transcusivos ahorrarse un dinero gracias a a ese anticipo que nos hacen para poder fabricarlo y luego además es que si lo dejan pasar y pasan meses y luego lo quieren tener pues lo mismo ya está agotado en las tiendas bueno es un buen aviso a navegantes como se suele decir bueno que es el momento pero bueno también es entendible sois una empresa pequeña que oye que se está intentando hacer su hueco y lo que nos cuentas pues es la pura realidad del mercado no puedes tener almacenes llenos de juegos para vender pues bueno ahí es verdad que es muy buen momento para que el que quiera que aproveche la oportunidad y que entre una de las últimas recompensas que se acaban de desbloquear estoy viendo es la la inclusión de la guardia civil ¿cómo cómo surge esto? porque yo por ejemplo no tenía ni idea de que hubieran participado tanto en un bando como en otro sí la guardia civil participó tanto en el bando nacional como en el bando republicano es que luego y luego aparte que tienes fuerzas paramilitares policiales que no son tan conocidas ¿no? al ser disueltas durante y posterior de la guerra civil como pueden ser también los guardias de asalto o o los carabineros que esos por ejemplo son simplemente del del bando del bando nacional pero mira lo curioso es lo de la guerra lo de la guardia civil que que lucho tanto en un bando como en otro la verdad que estas cosas siempre ayudan a que aprendamos algo más de nuestra historia que a veces es desconocida y bueno lo hablabais antes creo que era Luis quien lo decía que mucha gente compra esto por coleccionismo por leerse los manuales por aprender cosas nuevas y es verdad que los juegos tienen esa vis educativa vosotros pensáis que cuando lanzáis un juego de mesa la gente de verdad va a aprender cosas es decir no solo va a aprender a lo que es la guerra sino que va a aprender historia estés haciendo un doble trabajo educativo yo estoy convencido porque nos pasa a nosotros constantemente o sea yo trabajando con Nico ya aprendo cosas pues investigando sobre cualquier juego y más cuando el juego es tuyo propio y tienes que documentarte o como cuando alguien un escritor escribe una novela histórica pues lo primero que tiene que hacer es aprender 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 convertirse en un pequeño experto de esa parte de la historia para luego desarrollar una novela o un juego de mesa entonces también como jugadores yo jugando a juegos o viendo una película sobre una batalla o sobre lo que sea pues a mí personalmente pues a veces me pica la curiosidad y mucha gente mira cosas en Wikipedia buscas en internet y al final de rebote siempre aprendes ya no solo por lo que has visto o por lo que has jugado sino por lo que luego lo que te despierte la curiosidad sí la verdad que una de las grandes razones es que yo me introduje en este mundillo entre otras cosas porque me gusta la historia militar y una de las partes a mí que más me gusta que es muy bonito a la hora de desarrollar un juego es documentarte leer y la verdad que te impregnas y aprendes un montón cosas que tú suponías que sabías y siempre acabas aprendiendo cosas nuevas para mí es una de las partes bonitas de este juego es cierto que no solo se aprende los libros de historia sino que también se aprende jugando y esa también es otra lección importante porque es verdad que o no sé si vosotros lo veréis igual que muchas veces parece que los juegos de mesa y sobre todo los que son bélicos parece que tienen ese tinte negativo en la sociedad como que es algo malo para niños o jóvenes vosotros tenéis la misma percepción es la misma razón por la cual no despreciamos películas porque hay una batalla o porque alguien mata a alguien o una novela que hay una tragedia pues por la misma razón tampoco se puede desprestigiar un juego porque sea bélico o el ajedrez mismamente que también es un combate entre dos ejércitos o sea al final al final es ocio ambientado en algo puede ser una lectura en la que hay un sádico matando en serie a doscientas personas o puede ser una novela histórica en la que se machacan un ejército contra otro o puede ser un juego de mesa o sea al final es exactamente igual que cualquier otro elemento de ocio que hay en el en el mundo y eso siempre enriquece mientras no sea real mientras no lo lleves a la realidad pues no hay ningún problema además es que la mejor forma de conocer la historia y evitarla de evitar las tragedias y evitar los problemas al final es conocerlos y conocer qué pasó antiguamente seguramente los políticos pensarían de otra forma si supieran más de la guerra civil española en vez de explotar unos contra otros entonces bueno yo creo que el conocimiento siempre es bueno sea en el mundo del ocio o cualquier otra forma pues hombre la verdad que es cierto que muchas veces parece que si leemos una batalla en un libro de historia es algo educativo pero cuando lo jugamos en un juego pues oye tiene que ser también educativo y es verdad que es un cierto estigma que poco a poco se van rompiendo barreras en la sociedad y enseñando pues oye que los juegos de mesa no son solo cosas para para frikis o tal sino que oye que son educativos son para todos los públicos y que cualquiera puede reproducir una batalla y aprender muchas cosas de historia y eso por ejemplo es verdad que vosotros como tracoideas tenéis cubrís muchos muchos frentes porque bueno también gracias a warm store series cubrís muchos tipos de batallas eventos históricos y permitís que cada jugador pueda seleccionar aquellos que les despierten mayor mayor afición luego también pues bueno con con ONUS o 2GM o Help Arrive porque es este último del que estamos hablando es verdad que tienen sistemas que son que vamos tratando de lo mismo pero que tienen sistemas muy muy diferentes ¿pensáis que esto es una ventaja y que puede atraer a jugadores veteranos y a jugadores noveles? digo el sistema que cada uno tenga un sistema tan parecido o tan perdón tan diferente y que el acercamiento que puedan tener los jugadores pues claro pues oye que está acostumbrado a jugar a un tipo de juegos pero es que hay de todo es que al final es igual que los videojuegos que la interfaz muchas veces puede hacer que una persona odie un juego o le encante la interfaz en los juegos de mesa pues es un poco la mecánica también del juego las reglas el nivel de simulación o sea tú puedes jugar una batalla de la guerra civil a diferentes niveles a nivel estratégico a nivel a la escala de sección como Heartharives o a más pequeña escala como Combat Commander o incluso que cada ficha sea un soldado o una miniatura sea un soldado o sea hay un montón de opciones nivel de profundidad nivel de simulación nivel si quieres que sea más épico más más arcade como los videojuegos al final no es que pasa lo mismo con los videojuegos puede ser un videojuego en primera persona en plan shooter o puede ser un juego de estrategia pues como los como los wargames de mesa entonces bueno te puede gustar la temática pero no la mecánica te puede gustar la mecánica pero no la temática te puede gustar la escala pero no te gusta lo demás hay muchísimos factores y cada juego tiene su encanto y hay gente que pues que dan la diana y se encuentra con el juego que es la escala perfecta la mecánica perfecta y la temática perfecta entonces en esos casos como seguramente hay muchos con Help Arrive que que entonces pues pues jugará más a ese juego porque porque coinciden esos tres aspectos estamos ahora mismo en en el ecuador de la campaña de Help Arrive en Kickstarter y y si tuvierais que 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 convencer a los oyentes de que entraran en la campaña a pesar de todo lo que habéis dicho que son todo cosas buenas ¿qué les diríais? es decir si tuvierais que convencer a alguien de decir oye entra en este juego que de verdad te merece la pena ¿qué le diríais? es muy fácil miren la página web en español o en inglés se descarga en el manual lo que he comentado antes se descarga en el manual lo ojen lo ojen y van a disfrutar ya solo con ojearlo van a disfrutar de juego sin tenerlo porque van a ver las ilustraciones y los diseños de Nicolás Escubi van a si les apetece seguir leyendo van a leerlo porque solo van a poder descargar en su ordenador que vean vídeos también en los dos idiomas haya desde unboxing a tutoriales a partidas en directo lo bueno que tienen los vídeos es que puedes avanzar puedes retroceder puedes ponerlo rápido es decir que tienen un montón de documentación sobre todo de Normandy porque claro vídeos hay un montón de Normandy de hecho entre varios canales como Oswee Estrategia de Cartón y Agustí Barrio pues entre los tres hay como 30 vídeos o sea que se puede aburrir de información y se puede saturar a tope hasta que diga es mi juego o no es mi juego entonces realmente estamos vendiendo algo que realmente lo pueden pueden ver muy claramente si encaja con ellos o no y bueno yo creo que es la mejor forma tú Nico ¿quieres comentar algo? no yo diría que la temática es es muy muy interesante de la que hay poco y menos a esta escala es un producto que está o sea que suena pegante muy bien editado por parte de Draco y y y y y que que hemos metido mucho mimo en muchas horas a la hora de calidad y aparte que es un juego muy 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 divertido con una alta rejugabilidad y que no se van a aburrir ni se van a arrepentir yo estoy de acuerdo con Nico subrayando mucho en mi caso particular la escala me parece un acierto a mi me encanta un juego con Mark Commander de GMT Games que luego editó Debir y y una de las cosas que más me gusta de de Worldstone Series es la escala y el nivel de simulación que viene la escala permite además integrar todo tipo de unidades desde artillería apoyo aéreo tanques todo tipo de vehículos y y es una escala que que da pie a a mucho juego nunca mejor dicho además en Kickstarter estáis prácticamente bueno llegando a lo que sería la penúltima meta de de recompensas que es la la batalla de de Trejoeque y quedaría una última que son 15 15 15 tokens de eventos tenemos pensado sacar nuevas metas en mente si tenemos tenemos más objetivos de hecho hace poco no sé si fue ayer si ayer ayer regalamos uno hicimos una actualización y regalamos un un objetivo que nos apetecía meterlo y y bueno pues aquí lo lo colamos entre los 26.000 y los 28.000 euros que son las tropas moras que eran tropas veteranas que venían del norte de África la legión de los nacionales y y por parte de los republicanos dos brigadas internacionales o sea dos compañías de las brigadas internacionales pero tenemos después de la de 28.000 esperamos que se se desbloquee pronto y la de 30.000 y yo creo que esta semana lo podemos conseguir con un poquito de ayuda y bueno los medios como vosotros que nos ayudáis a dar visibilidad al juego pues tenemos algunos objetivos más que nos encantaría poder dar tanto como formar parte del juego que vamos a distribuir como componentes exclusivos que vamos a dar solo a los mecenas y podéis adelantar algunos sé que os estoy tirando de la lengua pero bueno podéis adelantar alguna cosilla esperad un momento abro la chuleta que yo mi memoria no no funciona muy bien pues a ver estoy mirando mi ETH cuando tengo todo todo lo importante a ver tenemos previstos más escenarios más escenarios y completar campañas a ver entre los escenarios que estamos desbloqueando y que queremos desbloquear la idea es que compongan entre tres batallas la campaña de Guadalajara es decir que hay escenarios que puedes jugar por separado independientemente o que puedes ir enlazando mediante campañas que ya en el manual específico del HealthRice publicaremos las reglas de campaña entonces ya teníamos la campaña de Madrid la campaña de Jarama la campaña de Ebro queremos desbloquear la campaña de Guadalajara tenemos ahí en el horizonte muy lejano la campaña de Brunete ojalá ojalá lleguemos a eso porque cada escenario es un mundo hay que diseñarlo hay que prepararlo hay que testearlo o sea cada escenario parece muy sencillo lo ves luego en una cartulina pero detrás de esa cartulina con la descripción del escenario hay muchísimo trabajo detrás también de documentación y luego hay compañías que queremos desbloquear compañías de carabineros esto como no lo como no nos oye nadie pues ojalá cuando salga cuando se publique el podcast pues ojalá se haya desbloqueado hay falangistas Nico párame por si estoy diciendo algo que no debo decir yo es que no sé hasta dónde es usted el editor pues nada tenemos tenemos también alguna batallita más y básicamente en este juego lo que tiene más valor son los escenarios las compañías no queríamos adornarlo con cosas externas que que al final pues no no es parte del juego entonces lo más importante es eso mejorar tablas añadir algún mapa todo ese tipo de cosas que bueno algunas ya se han desbloqueado por ejemplo lo de las fichas de eventos es muy chulo porque permite añadir una regla opcional en la cual en determinadas situaciones ocurren cosas imprevistas y eso tiene algunos juegos y le da un toque épico un toque narrativo a los wargameros yo siempre digo que les gusta mucho rodear no es un juego de rol pero pero muchas veces viendo jugar a la gente parece que están jugando un juego de rol porque se meten en el papel y despotrican como si fueran un general o un capitán y al final al final se meten en el papel y por ejemplo el tema de los eventos pues puede ser un elemento inmersivo fenomenal para para que las partidas sean todas diferentes éches unas risas o o de la vuelta a la tortilla en una batalla entonces bueno pues eso es algo que se va a desbloquear con los 30.000 que yo estoy convencido se va a conseguir tenemos muchos seguidores en la campaña en el panel de control de Kickstarter pues podemos ver cuánta gente le ha dado al corazoncito y sabemos que hay mucha gente que en las últimas 48 horas le va a llegar un aviso de que de que la campaña va a terminar y yo espero que muchos de ellos en los últimos momentos pues se apunten que y bueno y sobre todo viendo si se ha desbloqueado muchas cosas pues les parecerá mucho más atractivo el juego en tu experiencia suele 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 funcionar hombre yo por ejemplo también consigo muchos juegos es verdad que hay juegos que hay veces que dice bueno me convence no me convence le doy a seguir y es verdad que cuando te llega el aviso de las 48 horas ves que el juego ha tenido éxito que se ha financiado ampliamente mucha gente entra en en la financiación al final y es un empuje que que le viene muy bien a pues para poder conseguir todos estos objetivos extras hablando también de del juego que escenario nos recomendáis cuál es vuestro escenario favorito aquí lo que decís pues bueno este siempre me gusta jugarlo por es que hay muchos y no quiero decir no lo digo por decir es que hay los escenarios que os ha diseñado Juanma de estrategias de cartón 18-1 es que son están realmente muy bien y luego con la peculiaridad que tiene la guerra civil que te lo tienes que trabajar mucho más porque las compañías son así como los mandos son más pobres no en cuanto a rango de mando no tienen tanta tecnología como puedes disfrutar en la segunda guerra mundial son son escenarios en las que te lo tienes que pensar estructuras de una forma así también te lo tienes que hacer mucho mucho más y son escenarios muy divertidos es que no sé por decir puente de pindoque es que tiene su no me quedaría no sería capaz de decirte uno ni dos ni tres es que son escenarios muy chulos muy chulos y luego como encima el sistema tiene una rejugabilidad entre lo que hemos descrito antes que tú en cada escenario cuando seleccionas las compañías que te vienen en orden de batalla como tienes que coger los oficiales de ese tipo por ejemplo de infantería los has de coger de un recipiente opaco de forma aleatoria y cada oficial tiene los valores personalizados o sea que son diferentes unos a otros puede haber algunos semejante o parejo entonces claro tu experiencia por mucho que lo juegues siempre va a ser diferente de una a otra aunque más o menos sepas que es lo que tienes que hacer claro pero no vas a a ver las mismas los mismos oficiales por lo tanto no tienes las mismas posibilidades de hacer una u otra cosa entonces es muy a la vez que es buenísimo porque no te aburres de jugar en un mismo escenario luego a la vez es muy difícil de decir cuál te gusta más porque porque ya tengo cada vez que lo juegas pues la experiencia es diferente yo la verdad que no te podría decir qué escenarios porque hay una tal variedad en el que uno tienes poca artillería el otro un poco más el otro llevas vehículos encima como los vehículos de la guerra civil son como son que lo mejor que puedes tener es un T-26 soviético y lo peor son los famosos tiznaos que eran camiones que les soldaban un par de planchas y a correr pues entonces la variedad es tanta y tan diferente que no te podría decir ni la verdad ahí no es por por pegarnos un pegote aquí Luis y yo pero es que los escenarios son muy chulos muy chulos todos cada escenario es un juego en sí mismo la verdad además hay reglas específicas y claro hay wargames que son de una batalla concreto pero si aquí tienes un montón o sea tienes bastantes batallas lo puedes jugar por ambos bandos y además te puedes jugar tus propios escenarios te puedes jugar a puntos te puedes montar un mapa grande pequeño puedes jugar a nivel de batallón con oficiales de batallón de más alto rango y bueno que te da muchísimas posibilidades porque a lo mejor una batalla te interesa mucho porque estuvo tu bisabuelo y otra no te gusta tanto entonces también tener un abanico de posibilidades te permite elegir joder pues es que me gustaría jugar con tanques ya he jugado una batallinización pero me gusta esta porque tiene tanques aunque sean aunque sean muy básicos porque es la guerra civil española pero me parece mucho más épico lo que sea entonces cuando tienes un repertorio de batallas y de escenarios pues es más fácil elegir cuál te va a gustar más es cierto que es un juego muy dinámico y vuestra experiencia vosotros que lo habéis podido catar y jugar es verdad que estos eventos es tu sacar fichas de una bolsa opaca hace que las partidas sean diferentes y que incluso entiendo pueda haber algún punto de inflexión durante la partida que aquel que iba ganando de repente ya no lo vea tan claro y las tornas puedan incluso cambiar un poco hombre el factor dado como sabéis todos en los juegos tiene super o sea no es determinante pero como tengas el típico día de que no te salen los datos también afecta aunque no es en este juego no es no es esencial pero sí sí afecta al final es como el propio conflicto tú planeras las cosas y al momento que inicia el combate ya todos los planes se van al carete pues más o menos es así este juego tiene tanta importancia al oficial que es muy divertido ese estrés que se genera cuando joder a ver si me vas a matar al oficial han caído varios soldados míos claro hay una tirada para ver si realmente has herido o has matado al oficial y entonces bueno eso puede ser un problema en mitad de la batalla entonces tienes que buscarte un suboficial tienes que cogerlo de forma aleatoria etcétera para es un oficial de reemplazo para sustituir en esa compañía entonces obviamente la tirada de lado es muy importante pero es lo que le da emoción a que cada disparo puede ser puede ser puede tener fortuna o no o sea en las guerras napoleónicas un montón de generales murieron por una bala perdida y eso podía cambiar una batalla aquí aquí no tanto porque puedes perder una compañía puedes perder un oficial pero bueno te puedes minimizar esa pérdida y demás pero el factor suerte al final es importante pero claro es necesario en este tipo de juegos porque en la guerra la suerte jugaba un papel muy importante si muchas veces pasa que no siempre por llevar todo lleno de tanques las tiradas son muchas veces caprichosas y a lo mejor no haces bajas y sin embargo con una infantería haces un asalto sobre un tanque y obtienes una victoria que podía ser impensable eso es un poco lo que hablaba muchas veces de la epicidad de estas partidas o de cuando se rolea jugando a estos juegos pues que bueno que la gente dice oye me la voy a jugar y voy a intentar y esa sensación a veces cuando te sale la buena fortuna es como un subidón claro y cuando un jugador arriesga mucho y le sale bien pues no veas el subidón que te da o cuando estás ahí acojonado y te llega al asalto el enemigo el jugador contrario y tienes todo contra ti y fallan las tiradas pues también te entra un subidón o sea que te llama parte del juego si no estaremos jugando al ajedrez que ojo a mi me encanta el ajedrez pero es otra historia aquí buscamos transmitir la sensación de juego muchas veces te alegras más de las malas tiradas de tu rival que de tus buenas tiradas por supuesto pero pregunten a Juanma estrategia de cartón que yo no seguiré al final en los wargameros yo creo que en general en otro perfil de juego de mesa es muy diferente pero en los wargames al final lo que valoras es lo que has disfrutado en la partida no tanto si ganas o pierdes si eso si es cierto que hay juegos que pueden durar horas y horas donde no hay esta tensión y al final pierdes y dices pues bueno pues ya está he invertido aquí 3-4 horas y no tengo ningún rédito de decir me lo he pasado bien o no sin embargo en este tipo de juegos los wargames como el vuestro como el Help Arrives es verdad que siempre va a haber momentos que la fortuna te sonrilla porque es imposible que todas las tiradas sean malas y que al menos te vayas con la sensación de joder lo he perdido pero lo he intentado oye he luchado todo lo que he podido he tenido suerte ha habido momentos muy buenos y te vas con una buena con una buena sensación no sé si si a vosotros también os pasa eso cuando jugáis a otro tipo de juegos y cuando jugáis a wargames si correcto muchas veces ya no es solo es disfrutar de durante y el post porque luego muchas veces es con una cerveza en la mano repetir y hablar de las jugadas que hemos tenido y la mala tira que ha tenido él o la cagada que he hecho yo casi luego el post partida es casi tan divertida como durante y luego el ganar o no ganar pues bueno puede haber más risas o menos risas o lo que sea a no ser que no sea un torneo y se tome alguno muy en serio por lo general comentar Luis y eso es disfrutar del juego y reírte del otro que está venga a sacar tiradas altas que en este juego es malo y disfrutar y luego comentar las jugadas que hemos hecho y si yo y tú hubieras hecho esto o lo otro yo creo que en general eso es lo bonito de este tipo de juegos me imagino que bueno vosotros habéis tenido que jugar mucho este juego para probar y reprobar escenarios mecánicas y no sé si es una leyenda o no pero siempre se suele decir que cuando el creador de un juego juega su propio juego casi siempre pierde ¿es cierto o no es cierto esto? a mí la verdad es que no llevo la cuenta pero yo creo que he perdido tanto como he ganado la verdad sí pero sí lo que pasa es que sí hay muchos casos que gente que juega mejor a tu propio juego eso sí es cierto pero bueno te quedo a dos gemetactics y quedé tercero o cuarto y a onus también o sea que pero bueno por lo menos en el de onus ganó mi hijo o sea que algo sale ah bueno ya al menos se queda en casa sí además yo le decía pero que haces con los elefantes ¿cómo vas a hacer eso? joder pues le destrozo al otro también es sorprendente ¿no? ver que hay gente que domina tu propio juego incluso mejor que tú a veces como es en este caso tu hijo además bueno es que además jugó contra un amigo que además diseñó un juego que es una pasada y y me lo estuvo explicando es que sacó a los elefantes que estaban detrás de su infantería y atravesó sus propias filas en desorganizándolas pero sorprendiendo al general enemigo claro se llevó por delante al general enemigo y a partir de ahí se ventiló a todo el ejército son cosas que a lo mejor a mí no se me lleva pasa por la cabeza y a él sí y oye y realmente era una situación real que se daba en las batallas la verdad que bueno hay cosas muy curiosas hay cosas muy 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 curiosas y me imagino que bueno pues que vosotros que como otros juegos siempre habéis visto pues mira esto no se me haya pensado o no había caído en esta posibilidad y bueno también es gratificante ver que que los juegos tienen a veces vida propia y que tú los diseñas de una manera y que luego la gente pues los transforma en otra cosa que tú no te habías imaginado me imagino que vosotros como creadores de juego tiene que ser una satisfacción personal grande ¿no? sí yo a veces ver que gente que sabe jugar mejor o sea se sabe incluso las reglas mejor que tú que también pasa para mí esto es un orgullo qué gozada que gente que de tu trabajo le ha gustado tiene interés se emociona con el juego para mí sí no cabe duda sí yo creo que por esa razón seguimos en este mundillo porque con las horas que le echamos de trabajo y con el poco margen que nos deja que nos dejan los juegos y tal la verdad es que lo habríamos dejado hace mucho si no hubiese sido por la recompensa que es ver los juegos que están ahí en la calle que la gente de vez en cuando te pone una palmadita en la espalda y dice joder cómo mola esto yo creo que realmente me metí en esto por un juego que yo quería sacar pero al final me he mantenido gracias a la gente desde el mecenazgo hasta luego la satisfacción de que la gente realmente juega y no lo deja ahí en una estantería la verdad que lo comentábamos antes pero es todo un logro lo que estés haciendo y yo vamos os doy la enhorabuena y que tenéis que sentiros muy orgullosos sé que a veces hay malos momentos y que bueno pues que las cosas no salgan a lo mejor como creías o que tal pero oye que tenéis que estar muy contentos de lo que estés haciendo de lo bien que está marchando esta campaña de Health Arrives y que seguro que os va a ir muy bien en futuras campañas pues muchas gracias a ver a ver a ver qué tal sí correcto muchas gracias pues bueno hemos llegado casi al final del 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 podcast no sé si queréis comentar alguna cosa más algo que os haya quedado en el tintero y que penséis que los oyentes pues bueno deberían deberían conocer y sobre el juego Health Arrives y también pues bueno sobre la editorial Draco Ideas ahora tenéis vuestro momento sí bueno pues yo invitarles a que visiten la campaña que que si no han jugado a los wargames que le den una oportunidad que engañen a algún amigo a alguien de la familia para para jugar una partida y y que seguramente les sorprenderá gratamente pues muchísimas gracias Luis y y Nicolás por haber estado con con nosotros en en un nuevo podcast del del cornetín de Gondor estamos muy muy agradecidos a los dos y os deseamos muchísima suerte en en la campaña muchas gracias a vosotros por darnos la la oportunidad de de poder contar aquí todo lo que lo que lo que necesitamos y y queremos que ocurra y suerte también a vosotros muchísimas gracias Luis nosotros nos despedimos hasta un nuevo podcast muchísimas gracias hasta luego hasta pronto chau